Muy bien, este es el hospital Oscar Yandal, entramos al centro quirúrgico. Miren, ya va a venir, aquí dice transferencia de pacientes, vestidor, y este también es otro centro de cuidados intermedios que va a ser ahí. Miren, vamos a entrar a la parte quirúrgica, y este es de nuevo. Aquí están los equipos que los van a instalar. Miren, están dando los últimos toques, creo. Y este es donde se hacen las asexias antes de entrar al... Y este es otro quirúrgico. Miren, este. Chévere este. Aquí es el pozo, sala de pozo operatorio. Estación de enfermería. Centro obstétrica. Va a inaugurarla muy pronto este. Aquí es para alegrados, labor de partos. Otro quirúrgico. Otro quirúrgico. Chévere. Miren. Vámonos con estos ocho, transferencia de pacientes. Y salida nuevamente. Este es el nuevo hospital de San Cristóbal. Aquí es para recepción de los pacientes. Miren. La bodega. Miren. Aquí es la parte de la morgue, dice. Pero es una buena madre. Weston Church. Miren. Me parece que esta parte es ya de hospitalización. Y dice que tiene la forma de una tortuga. Me imagino que esto será... Miren. Me imagino que esto será alimentación, dice. Dice la parte posterior del hospital. Muy bien. Un pequeño tour al hospital. Y ahora vamos a ir a la salida. Para que vean. Cómo está este asunto. De lo grande. Y lo bonito que está. Aquí es para la alimentación. El comedor. Vamos a salir. Y ya estoy iluminadito. Va a quedar bien bonito. Vamos. Estos me imagino que son... Para controles administrativos. Todavía está oscuro. Pero aquí está una ala de hospitalización, por ejemplo. Entonces ahora vamos a salir. Ven. Se peladita. Vámonos por acá. Dice aquí. Cámara hiperbárica también que tiene. Vamos a instalar. Para los buzos. Este es un ala para consulta externa. Y consultorios. Chévere. Entonces vamos a la salida. Sí. Miren. Es tuyo, dice. Cuídate. Hasta luego. Miren. Se acabó el tour. Con eso terminamos. Chao. Chao. Gracias.